Lo que pasa es que nosotros necesitamos a alguien que nos restregue la espalda y que nos enjabone la raya. ¿Cómo? Sí, para que nos bañe. No, 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 se equivocaron. Y se me va a caer el jabón. ¿Cómo? ¿Y esto es jabón? Tú me vas a hacer el favor de restregarme la rayera. ¿Qué? Pues le vamos a dar unos pesitos. No, 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 enjabonar la espalda y de ahí va a caer la rayera. No, 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 no. Ábranse de aquí, papá, que aquí estoy yo. Incluso usted, yo lo veo como sofocado. No, 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 deje, está tocando. Pero vamos a cuadrar el bañito. Me vas a dejar con la rayas a subir. No, vamos a tirar uno de los buzones. Préntame esa manguera para mí. Ahí está el agua fresca. No, 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 aquí no te vas a bañar, papá. Pásame la vanguera que esa manguera no es suya. Cerre esa mierda, hágame favor. Ay, nena, esta agua está fresca. Esta agua está... Nena, nena, cógela suave. Está chévere el agua. favor está chévere como me gusta mí y para mí ahora en jabón ahí donde está el hoyo que te va a meter de o meter de hoy pero me dejó la rejallera en sabonada y le está metiendo yo no sé si que tengo la menopausia me tomo un isofén fuerte una cosa y no cuando pero que tú no me amarraste eso bien allá atrás jabón de barra jabón de barra pero ahí no está la pluma necesitamos alguien que nos restriegue la espalda está donde nos bañamos que vamos a llegar a tu buena jefe cómo está lo que pasa que estas calores que están haciendo y mire yo lo voy a estar sofocado como cuál es el cuento suyo vale usted me conoce a mí para estar en esta garradera usted está donde nosotros nos tiramos el champuzón porque aquí nosotros siempre nos bañamos no 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 eso se cuento que está aquí ahora no te soy yo le voy a ser sincero y voy a intentar grande lo que pasa es que nosotros necesitamos a alguien que nos restriegue la espalda y que nos enjabone la raya como para que nos bañe y se me va a caer el jabón como tú tranquilo déjate llevar dejar que todo fluya cuál es el acuerdo cuál es bueno ya déjame que yo soy buen negocio la idea es bañarme bañarte a dónde aquí no 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 aquí tú y yo tú tú me vas a hacer favor de restregarme la rayera pero vamos a unos pesitos pero porque se pone así primero comienzas frotándonos la espalda enjabonar la espalda y de ahí bajar la rayera en la raya ahora ahora aquí para que aquí tú y yo se cuento conmigo aquí que yo no estoy para eso ponga así la situación de nosotros entonces tú bañas lunes el otro se baña el otro y bañas los dos incluso usted yo lo veo como sofocado no 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 deja de estar tocándome ni nada porque para aquí no te vas a bañar pero si yo siempre me baño la luz pública no 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 pero no yo no estando aquí después de que yo esté aquí aquí no se muere nadie se baña pero vamos a cuadrar bueno ya tú agarras la manguera y tú me las echas en la rayera que el agua corra ahí que está la manguerita mira está saliendo ahí salió pero préstame esa manguera ahí está el agua fresca no 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 aquí no te van a bañar papá pero por más que usted me va a poner que no me puedo bañar pásenme la manguera que esa manguera no es suya no 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 aquí no aquí no aquí no va a faltar respeto en la rayera señor cierre la mierda siérrela pero tampoco la grite dame mi manguera me hace el favor ay nena esta agua está fresca esta agua está nena nena coge la suave coge la suave me hace el favor está chévere como me gusta a mí que me refresca ahora y ahora si me va a cenar en la mera rayera me va a echar el agua que caiga deja que ya vio que usted no va y para allá vio ahora pero pone chorro ahora en jabones y hecho es la buena rayera en jabones para salir la mano pero mete el dedo por abajo y jala el mojón mete el dedo y jala el mojón ese dale dale ya vio ahí donde está el hoyo que te voy a meter el dedo mete el dedo ahí ya vio ahí pero mete el dedo en jabón suave que me salpica pero no está metiendo pero que pasa pero que termine de limpiar la rayera señor pero me dejó la rayera en jabonada y le está metiendo chacarreros ahí una cosa que me da rabia y te pegó duro nena me dio en el nieve te pegó duro en el propio nieve vamos a entrar pulsando a nosotros pues ven ya tocó echar la guita a nosotras aquí nena yo trae agua de champú esa guita está fresca pero esa mami también tú estás como en sopa ay nena espérate ahí tengo las chacaras a sudar también estas calores están sofocadas oye pero deja de estar chupando esa manguera tú succionas que da miedo apágala que va a llegar recibo caro espérate espérate que no se siente el chorro y yo quiero que se sienta el chorro tú me tocas yo te toco si te vienes conmigo me hace frío yo te arrobo ay ay si te sientas el chorro tú me tocas ya nena coge la suave que va a llegar el agua va a llegar el agua cara estos chorros me encantan apaga 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 kim belly kim 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 belly kim 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 belly ay por favor contigo